1, 2, 3, cámara, acción, a ver qué música sale ah, pues no está mal, voy a parar un momento el ventilador para que no me meta ruido en las grabaciones este título se llama Misty, misterio, escuchémoslo Misty, misterio, escuchémoslo vamos a bajar un poquito esto bajamos un poquito la música y vemos que ha escrito aquí el tío este vamos a ponerlo en rotulador de tim para que sea mejor compresión de flujo se está gastando el boli este de flujo magnético por explosivo ahí está vamos a subrayarlo con azul mismo qué bonito se está quedando ay, qué bonito, si esto es el programa ese de Disney de dibujo, qué bonito lo hace el tío bueno, estamos aquí en una parte creativa pintando el cuadro estamos pintando el cuadro de nuestros pensamientos habilidades e inquietudes de la energía libre hoy presento una información que llevo estudiando una semana y se trata de la compresión del flujo magnético por explosivo y ese tipo de información me va a dar datos para nosotros seguir en la brecha os voy a explicar de forma concisa en qué se basa a ver este soprano cómo canta que no, que es un hombre, hombre bueno, ponemos esto así bajito de fondo que no, que lo paro lo paro ahí está parado vamos a ver en qué se trata si han descubierto que usando explosivos podemos comprimir el flujo magnético y generar fuentes de alta corriente estamos hablando de millones de amperios y miles de voltios vale, una barbaridad normalmente se utilizan este tipo de máquinas para temas militares para anular por un hace una onda de choque de campo magnético ultrapotente que se carga los dispositivos eléctricos vamos, es una burra, una barbaridad pero nosotros buscamos la parte práctica para la conciencia humana para tener electricidad gratis por los cojones bueno de qué se trata voy a poner el más sencillo se trata de un tubo de cobre no me gusta coger esto porque no se va a ver con el lápiz aunque sea con un rotulador si me equivoco pues Dios me perdone hay un cilindro de cobre que va a ser el secundario de este transformador y tiene una raja hecha tiene una rajita hecha ¿para qué? para guayo ¿por qué? porque ahora aquí alrededor alrededor de este de este tubo vamos a poner material explosivo todo esto todo esto material explosivo material explosivo envolviendo en forma de cilindro sobre ese cilindro vamos a poner una bobina una bobina arrollada ahí sobre la cual vamos a descargar unas baterías de condensadores de altísimo poder en un instante muy corto va a haber una inducción y aquí se va a generar una línea de fuerza una línea de campo magnético que atraviesan el tubo ¿vale? una línea vamos a llamarle B un campo magnético B y aquí va a haber una corriente I una corriente intensa por la descarga abrupta de estos condensadores ¿qué pasa? que cuando está generado el campo la línea de fuerza B y descargamos esa corriente por la bobina en el instante en que empieza a circular la corriente por esta bobina en ese preciso instante que ya la corriente está circulando detonamos ¡boom! tiene aquí el artilugio de la marca ACME tenemos aquí bajamos el pistón ¡boom! explota esto y cuando explota el tubo de cobre que es el secundario que aquí es donde vamos a tener la salida de la energía ¡oh! luego pasaré unos esquemas para que lo veáis más técnicamente y bien dibujado vamos a tener una salida en el cobre el cobre este se va a arrugar si este cobre lo vemos de sesión esto está así bueno vamos a pintarlo así y tiene una rajita ¿no? esa rajita que le he pintado pues cuando la onda explosiva le aprietan le pegan un apretón eso se llama implosión porque la explosión va hacia afuera y esta implosión porque se reduce el diámetro del tubo se va a reducir se va a quedar así ¡waaah! se va a reducir pues bien esa variación esa variación de del diámetro de ese tubo va a generar aquí unas corrientes grandísimas en el tubo normalmente bueno normalmente no voy a explicar más entonces si esto lo dibujo esto es técnicamente lo que hacen ellos con la explosión pero a raíz del estudio de esta de esta física pues imaginemos que tenemos una línea de fuerza vamos a pintarla así una línea de fuerza cuatro tres cuatro cinco tenemos esa línea de fuerza por ejemplo ¿no? y nosotros tenemos un anillo un anillo que sería el tubo de cobre tenemos un anillo un anillo ese anillo está atravesado en un conductor como si fuera una bobina cerrada que simboliza el inducido que tenemos de cobre ahí si nosotros tenemos aquí un flujo magnético aquí tenemos un área aquí tenemos un área un área y aquí tenemos una intensidad de campo magnético dependiendo de cómo estén de apiñada la línea de fuerza pues la llamamos B intensidad de campo magnético bien cuando nosotros le pegamos un bimbazo y reventamos el tubo y lo achicamos resulta de que al hacer más pequeño ahora ser más pequeño el tubo pues al reducir de tamaño como este hilo ha cortado la línea de fuerza esta y esta veis que han cortado la línea al cerrarse se corta la línea de fuerza pues bien al cerrarse se genera aquí unas corrientes inducidas por la ley de Faraday cuando en un en un conductor cerrado se varía el flujo magnético que lo atraviesa se produce una corriente una inducción en el en el conductor unas corrientes y pues genera unas corrientes ahí pues al circular hay una corriente ocurre otro fenómeno por la ley de Ampere que sabemos que toda corriente que pasa por un conductor genera un campo magnético alrededor del conductor vamos a ponerlo así en un campo magnético toroidal por la ley de la mano así la ley de la mano así vale donde he puesto el roteo aquí entonces eso genera unos unos campos magnéticos alrededor del conductor aquí y otro aquí y eso hace si os dais cuenta os dais cuenta señores hace que la línea de fuerza del campo magnético principal se vean afectada ahora por el campo magnético de la línea concéntrica de los campos magnéticos generados en el en el en el anillo ¿qué ocurre aquí? pues ocurre de que ahora 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 siéntate y llora voy a pausar un momento que que voy a hacer una cosa mira lo que tengo aquí tengo un campo magnético constante simbolizado por las líneas estas de de la de los hilos tengo una espira una espira cerrada y resulta que cuando yo ¡ay! te enganche señor que cuando ocurre que se reduce a ver si puedo tirar de cuando se reduce se reduce el 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 anillo cuando se reduce el anillo podemos ver como se va concentrando y hay más condensación de líneas de fuerza entonces gracias a la ley de Len que no es ni más ni menos que esta ley que cuando hay una inducción y hay una corriente este perdón esta línea la he hecho al revés estas líneas son así así hacia hacia afuera ¿vale? ahí estas líneas me he equivocado van hacia ahí y esta ¿vale? van hacia adentro entonces ¿qué ocurre? que como están rotando hacia hacia adentro así ahí pues se van a sumar aunque se reduzca el anillo gracias a la ley de de Faraday y la ley de Ampere pues esos campos magnéticos que se rodean el anillo van a reforzar y aunque se haya quedado el anillo más chiquito y se hayan quedado líneas de fuerza fuera gracias a la recirculación de las líneas de fuerza generadas por la corriente en el anillo se van a seguir se van a seguir habiendo las mismas líneas de fuerza dentro entonces esto es la ley de Lenz porque la ley de Lenz es que un flujo magnético cuando hay una variación de flujo se genera un flujo o una energía que se opone a la energía que lo generó y gracias a esa a esa a esa ley de Lenz pues tenemos pues una concentración o un o un repliegue de las líneas de fuerza como aquí muestro se comprime la fórmula matemática que que extiende eso es esto el flujo magnético es igual a la intensidad de campo por el área entonces si nosotros reducimos el área como en este caso reducimos el área también reducimos el flujo magnético pero como tenemos la ley de Lenz que está generando se está oponiendo a ese cambio pues al final a ver si me se explica ¿qué ocurre con B? si despejamos B B es igual al flujo magnético ¿vale? al flujo magnético partido por el área si reducimos el área como hemos hecho cerrando el anillo aquí aumentamos la intensidad de flujo magnético ¿por qué? porque están todas las líneas más pellizcadas más juntitas entonces esto esto es lo mismo porque me ha gustado mucho porque como Clemente Figuera hablaba de que en una de sus cartas que la naturaleza y todas las cosas son muy parecidas podemos observar y podemos hacer una analogía entre la luz sabemos que la luz se puede mirar como la lupa concentra aquí tengo alguna linterna o algo bueno no tengo ninguna linterna pero sabemos que la linterna la lente aumenta y comprime el haz de luz entonces nosotros tenemos una forma yo esta es la luz vamos a poner aquí la luz una bombilla emitiendo o el sol voy a pintar con esto que con lo otro no se ve tenemos una de luz aquí está la bombilla emitiendo luz tenemos aquí una lente y vemos como esos rayos los concentran vale pues en el campo magnético tenemos una forma lo mismo tenemos una línea de flujo una línea de flujo magnética un flujo magnético con ese símbolo y si nosotros ponemos tenemos un aro y ese aro lo que hacemos es achicarlo cuando nosotros achicamos ese aro y lo reducimos la línea si aquí había cuatro pues ahora permanecen otras cuatro dentro gracias al fenómeno de la ley de ley y de la de la ley de Faraday y la ley de Ampere vemos como aquí en este caso era hacia adentro pues aquí serían unos toroides hacia adentro unos toroides hacia adentro por lo tanto aunque se haya reducido la línea de flujo se han quedado afuera gracias a la a ese fenómeno de esta fórmula de que el flujo es igual a la intensidad del campo magnético por su área aunque reduzcamos el área como siempre quiere la naturaleza equilibrar la situación aunque nosotros reduzcamos la superficie de de esas líneas de fuerza el flujo permanece constante o sea igual que la la lámpara que la que la que la que la que te atrancan más que que la 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 linterna no que la lupa coño igual que la lupa que aquí hay tres y aquí también hay tres hay tres rayos pero están concentrados ¿qué significa eso? que si nosotros podemos podemos reducir ¿cómo hacemos eso? reducirlo en vez de por explosivo que necesitamos energía yo pensé en lo siguiente vamos a ver yo pensé en lo siguiente que soy muy pensador el otro día en mi casa estuve dibujando esto imaginaros que nosotros tenemos un flujo magnético constante N y S una línea de fuerza que atraviesan de norte a sur atraviesa la línea de fuerza y nosotros hacemos pasar una corriente por las bobinas grandes por aquí por esta grande y cuando está cargada la bobina o el núcleo nosotros lo que hacemos es seleccionar por un conmutador seleccionamos para que se descargue sobre la anilla estrecha entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comprimir el flujo magnético en una sesión más pequeña primero lo haremos con la parte una parte aquí reducimos aquí y luego reducimos aquí se será on on uno dos uno dos excitamos desde la grande reducimos excitamos desde la grande reducimos que vamos a tener ahí vamos a tener aquí una lupa una lupa de la línea de fuerza bien ahora mismo tenemos aquí una una inducida pero esa inducida va a recibir el mismo campo magnético de excitación de esta de esta los mismos rayos van a pasar por dentro por lo tanto siempre va a ser la misma inducción pero aquí tenemos una inducción comprimida tenemos esto tenemos comprimido el campo y una vez que lo tengamos comprimido ahora tendríamos que hacer con ese campo comprimido no una cosa estática como un transformador que tengo yo aquí pintado tendríamos que tener como habéis visto los aspersores voy a dibujar esto así de la manera como Dios me ha dado a entender unas aspersores un periquito de agua de esos de hay que no pinta unas aspersores para regar los campos esos que van y va girando y va regando el campo el agua aquí tiene un flujo un flujo X y tiene el flujo igual a la intensidad del agua por el área por la sesión de flujo de agua aquí en el inyector aquí aquí tenemos un inyector un cono con un agujerito chiquito y cuando el agua pasa por ahí y sale por el agujero chiquitito reducimos el área al reducir el área como la naturaleza quiere equilibrar el mismo flujo si yo tengo que mantener el flujo constante y yo reduzco el área como el agujerito entonces tengo que aumentar la intensidad del campo magnético esta intensidad tiene que aumentar la presión del agua al comprimir el agua ya este flujo que hay aquí este flujo que hay aquí y este flujo que hay aquí a la salida es el mismo lo que pasa que este flujo está a muchísima más presión mayor campo magnético entonces una vez que nosotros tenemos ya comprimido el campo magnético ahora lo que tenemos que hacer es ese campo magnético hacerlo girar imaginaos que tengo ya el campo magnético ahí tengo ya el campo magnético comprimido gracias a la reducción de la superficie del anillo que lo hemos hecho de forma lo hemos engañado le hemos citado una bobina grande pero luego lo hemos dicho más chico no necesitamos explosivos para que pimba para que se reduzca el anillo sino que lo hacemos virtualmente virtualmente reducimos el anillo y el anillo como ha comprimido el campo magnético este campo magnético ha comprimido ahora tenemos que moverlo como el periquito que el periquito se va moviendo y el chorro llega mucho más lejos ahora ese periquito que va de flujo magnético comprimido va a excitar una bobina que van a estar ahí alrededor y van a generar una corriente eléctrica en la inducida esta que sería la I la I bien pues luego pongo un enlace para que sea más estudioso y quiera comprender de forma mejor expresada que lo que yo acabo aquí de soltar estos son mis apuntes generador de compresión de flujo magnético flujo magnético intensidad de campo magnético es B superficie o área es S yo antes le he puesto A el flujo magnético es igual a la intensidad de campo magnético por su superficie esta es una técnica de compresión de flujo magnético la reducción del área de forma explosiva si S la superficie disminuye B aumenta para compensar y mantener el flujo constante esa es la ley de Len fijaros que la ley de Len que está en la electricidad también opera en los donde he pintado de los periquitos también opera en los de los periquitos aquí aquí pinto lo del periquito que periquito más bien hecho yo con los huevos entonces si crece la intensidad entonces la intensidad la I crece por el conductor claro por la ley de por la ley de la tira 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 claro cuando hay un campo magnético mayor la intensidad también aumenta por el alambre entonces como como ellos lo que quieren es utilizar el pulso electromagnético o la corriente grande para cualquier cosa de ellos que normalmente piensan en cosas malas estos militaritos militaritos pues esta corriente que sale de aquí pues bien o la pueden conectar una antena y emite un campo magnético poderoso que se carga y apaga las subestaciones y todos los centros de telecomunicaciones se los carga de un plumazo bimba hay un campo magnético de mil terlas hay mayor que la tierra una burra o una corriente de amperios de millones de amperios esos millones de amperios atacan una máquina que pega un bombazo de campo magnético y como te ponga adelante te fríe el otro día estaba yo en mi terraza y los oídos me pitaban de gordo digo ya están haciendo estos experimentos estos tíos estos tíos otra cosa que me ha venido a la cabeza es el cono de la trompeta fijaros como una pequeña vibración de labios cuando sale por la trompeta el propio material vibra y amplifica vale pues más o menos es una cosa inversa vale he estado varios días intentando hacer el vídeo este pero como no tenía las cosas muy claras estaba estudiando pues y le tengo miedo a a no hacerlo lo suficientemente decente para presentarlo y tengo la idea cogida con pinzas pues muchas veces me quedo un poco pillado entonces otra cosa que voy a decir no, no voy a decir más nada bueno voy a decir algo que se puede hacer una transferencia de energía paramagnética variando la inductancia de una bobina la energía almacenada de una bobina o en un capacitor en un capacitor en un medio de la capacitancia por por v al cuadrado ya no me acuerdo que era eso por v por el voltaje al cuadrado madre mía como estoy si separamos las placas de un condensador el campo de energía es constante pero la fuerza de atracción también es constante ¿qué significa? tenemos un condensador cargado lo separamos las placas y ocurre lo mismo la misma ley de Lenz que en el agua que en la bobina necesitamos fuerza para abrir y como necesitamos fuerza para abrir pues lo que hace es que se duplique el voltaje en extremos de las placas en la bobina pasa igual si nosotros tenemos una bobina cargada mira aquí tengo un experimento tenemos una bobina y le vamos a meter una corriente continua de alta tensión de alta corriente mira lo que pasa le pasa a la espira no se ve muy bien voy a voy a cogerlo aquí para que se quede levantado voy a pausar lo que no puedo mira esto que tengo aquí montado es muy sencillo es un transformador reductado de 220 a 30 voltios y luego un puente rectificador y una bobina cortocircuitando el positivo y el negativo cuando yo le meta ahí corriente verás como por la atracción se juntan las espiras vamos a darle vamos a enfocar que se vea bien le doy veis como se encoge el campo magnético que se genera en cada espira se suma intentan juntarse los dos se intentan juntar pues bien mientras que se están juntando si yo en vez de dejarlo que se junte yo lo que hago es estirar el muelle al estirar el muelle pues estoy generando un comportamiento que va a aumentar el campo magnético muy posiblemente algo voy a cambiar pero no me acuerdo el que es que listo eres es que mira a ver de ayudar a lo que está empeorando las cosas que inteligente bueno ya está perdonadme no hay más tela que la que arde como dice ahí tenemos la cinturita la cinturita de la mujer o de la guitarra ¿vale? así que luego pongo unos enlacitos unos enlacitos y tú también estás bien unos enlaces para que quiera estudiar un poco más el fenómeno y ponerse un corsé como el que le he puesto yo a la línea de fuerza ¿vale? bueno pues ya está amigos yo hoy con el calor que hace tengo pocas ganas de construir nada ni de historia así que me entretengo pensando y estudiando así que el que quiera luego que estudie y que mirar los enlaces que voy a poner compresión del flujo magnético por explosivo y de aquí os felicito os doy un abrazo y que paséis un veranito lo mejor posible beber bastante agua duchita de agua fría comer cosas verduras cosas frescas comer cosas gordas la tele no la veáis la tele que la vean ellos que te comen el coco y poneros los vídeos que os hacen sentir bien y que dan alegría alegría o plenitud tranquilidad conectarse momentos de silencio para conectarse con nuestro padre el hacedor y ser espectadores de nuestra de nuestra vida no tomarnos las cosas muy en serio porque luego esto es un sueño y mientras más serio te pones el sueño se pone más reverde bueno pues ya está aquí tenemos el garigai que tengo aquí liado y os mando un abrazo ya está que me gusta más la cámara que el tontún tontún lápiz hasta luego chavales Gracias.